He llegado a los terces, de mucho narcotráfico en el trópico Por los colombianos seguimos dentro de España La ciudad de Asia, de Asia, de Asia La ciudad de Asia, de Asia, de Asia La ciudad de Asia, de Asia En Europa, empezamos al centro Y cerca de la ciudad de Asia La ciudad de Asia La ciudad de Asia ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal es eso? ¡Uy! son rítcord ¿verdad? Oye, este că multipithe está por aquí también Así es, pero aquí estamos dormindo ¡Olay! Sheetan is legal Oh no Un récord Sin o nino Está acá ahora y es queigan Éстаточно Por acá нек춰도 calvo que vuelva a tuja Bueno точки ¡Suscríbete! 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 Para que sientan el poder de Greycon Dile que nosotros también Andamos con el Undertaker